¡Oh, señor Onur! ¿Qué tal va el descanso? Amigo, quizás sería mejor que tú te quedaras con estas carpetas. Algunos están muy nerviosos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? No sé, amigo. No entiendo mucho. La carpeta que me diste en la mañana se la llevaron. Entiendo. Entonces tendré que buscarla. Bien, yo me encargaré de eso. No te preocupes. Por cierto, prepárate para la reunión de esta noche. De acuerdo. Ah, le prometí a Daphne que la llevaría a la feria esta tarde. ¿Cuánto durará? Será una de las reuniones más largas. Creo que... Deberías avisarles para que no te esperen. ¿Está bien? Sí, entiendo.